2 y media, ¿de acuerdo? Ya muchas personas han visto a la 1, vieron también la salsa llegó al cielo y ahora vamos a presentar Amor Buen y Boleros 2 y media a partir del lunes 2 de mayo que a partir de ese día, todos los lunes van a ser de tablas para que vengan a acompañarnos, vengan a disfrutar de algo diferente, algo distinto vamos a colocar todo el auditorio aquí enfrente donde estamos utilizando para la pista de baile va a ser todo el escenario para que ustedes puedan estar cómodamente sentaditos vamos a tener un menú especial, ¿verdad? aquí se va volando para ese día y para que usted venga a disfrutar de una obra escrita por el señor Carlos Gutiérrez Pituzza que se las trae, bastante bonita, bastante vacilona, la vamos a pasar súper bien, ¿de acuerdo? vamos a continuar con más música